para que me recuerdas que mira, vamos a tomar las ovejas aquí y veréis para que nos va a servir eso lo tengo ya todo planificado, todo estratégicamente pensado si, se lo he dicho que ahora se lo iba a castear pero me ha dicho que se iba vale, entonces, ahora en cuanto vuelva ¿quién me lo ha dicho cheddar? no, a salvaz, en cuanto vuelva pues se lo vemos vale, vamos aquí no, porque he creado un segundo scout en este mapa, no quería crear un segundo scout en este mapa porque este mapa es un mapa puñetero para las ovejas bueno a mí no me resulta fácil encontrar las ovejas en este mapa pero mira, nos va a salir rentable nos va a salir rentable al menos para encontrar las que hay por aquí así que ni tan mal ¿lo veis? y ahora este monje aquí en medio nos va a potenciar tanto la comida como el oro sin necesidad de complicarnos demasiado la vida vale, eso me gusta eso me gusta vamos a ver si seguimos encontrando un pelín más de ovejas hay que tener cuidado que el enemigo ya debe estar por ahí cerca venga, ya vemos, esos son ciervos del enemigo estoy intentando esquivarlo bien, muy bien nos llevamos su oveja perfecto, vamos a ver que no nos lo maten que la otra partida también fue clave eso que perdimos perdimos al scout y nunca se debe de perder al scout muy bien de momento muy contento muy contento con lo que hemos conseguido están un pelín separadas las ovejas hay que acercarlas más al centro urbano vale, perfecto ah, pues mira ahí está la base del enemigo venga, vamos a dar vamos a dar la vuelta por aquí sin que nos pueda hacer daño su centro urbano y ahora pinta todo mucho mejor no, pero iros a matar a esa oveja bueno, ya daba igual, tío ya daba igual podríamos haberla podré estar más potenciados la potenciación dura en 30 segundos mira, fijaos que rápido vamos a subir de edad bueno, no sé si rápido, rápido pero por lo menos más rápido que antes y vamos a ver vendiste en diciembre hiciste bien ahora está todo es que la inestabilidad genera pérdidas ya sea cualquier tipo de inestabilidad y hombre los tiempos inciertos que vivimos a día de hoy hacen que las bolsas y todo eso se hundan no soy de los 1200 pero son 1200 en 2 vs 2 eso no cuenta eso no cuenta joder, que que peñazos son esta gente vale, vamos a hacer la capilla de Akisgrán aquí vamos a volver aquí vamos a potenciar de nuevo no, no quiero jugar 2 vs 2 porque no sé no me parece el todo ojo no me digas que se pilla uff no me parece el todo entretenido hay como mucho lag hay como mucho lag vosotros tenéis lag o soy yo solo o soy yo solo oh, me falta comida vamos a traernos yo solo, no? vale, menos mal bueno, debe ser el servidor o sea, que a lo mejor el que da lag es el y no yo vale bueno, pues vamos a ver vamos a ver que encontramos de momento creo que bastante bien la cosa no sé que es el rival el rival es ah, bueno, es Delhi no, no voy a atacarle vamos a ver si simplemente se acerca y si se acercara demasiado ojalá se acercara demasiado pero parece que parece que de momento no cuál puede ser la estrategia cuál puede ser la estrategia contra Delhi vale, vamos a meter a este y bueno, vamos a pensar nuestra estrategia contra Delhi cuál puede ser bueno, hay que subir rápido vale, hay que subir rápido de eso, ninguna duda madera nos puede ayudar subir a tercera reliquias tenemos las cinco reliquias localizadas parece que sí sí no, tomar el lugar sagrado primero tomar las reliquias y luego preocuparnos por el lugar sagrado diría yo entonces creo que vamos a tener que crear un establo no, hombres de armas no tenemos bastantes ovejas ahora sí podemos subir rápido vale, el tema de ovejas ahora sí que nos ayuda mucho y no como antes no como antes cómo están los ciervos son imposibles de empujar si estuvieran aquí los podríamos empujar pero están muy lejos vamos a ver qué está haciendo él vallas, ovejas, etcétera hombres de armas en segunda no, no, no pero es que vamos a meter caña vamos a meter caña de ya no puedo explorar nada más no está tomando los ciervos mira ya, pero es que no quiero ir no quiero pelear en segunda me parece más interesante pasar de edad lo antes posible y pillar y pillar las reliquias vale, ya sé lo que podemos ir haciendo que luego siempre es un problema el tema de los lobos ir acabando con los lobos vale, ese lobo luego sería un problema aquí no sé si hay algún algún lobo que moleste pero bueno tenemos el tema de las reliquias lo tenemos bastante fácil vale la macro la tenemos bastante bien vale creo que la tenemos bastante bien vamos a hacer ya la caballería vamos bien vamos a pasar de edad prontísimo ya va a tomar el lugar sagrado todavía no lo tiene investigado ni de broma bueno me está haciendo lo que yo quería hacer no, pues me he equivocado siento que me he equivocado siento que me he equivocado con con ah debería haber hecho los hombres de armas al final debería haber hecho los hombres de armas catedral de regnir monje vamos a crear un monje lo vamos a llevar aquí ese va a ser el primer monje que vamos con el que vamos a tangarnos el tío está amurallando nos hace falta comida bastante comida esta oveja nos puede dar la vida una oveja más casas se está amurallando el tío se va a quedar mucho tiempo en segunda o sea, el tío se va a quedar mucho tiempo en segunda es que tío están en muy mal sitio donde están las vallas vamos a pasarnos a las vallas el enemigo captura el lugar sagrado no me da miedo eso no me da miedo el lugar sagrado así que nos vamos a poner en serio vamos a sacar también hombre de armas vamos a llevar esto a casa vamos a matar ostras que hace el aldeán aquí no hay mal que por bien no venga no hay mal que por bien no venga vamos a matar aquí solo tenemos uno no hace falta bastante más venga vamos a quitar a este de aquí y nos lo vamos a llevar nos lo vamos a llevar no se puede coger eso joder vámonos por aquí a ver si se puede coger esa no, no, ya tengo una idea tengo una idea mucho mejor tengo una idea mucho mejor vamos a talar el sitio vamos a talar el sitio vamos a talar el sitio tú monje vete para acá vamos a mejorar los hombres de armas vamos a ir haciendo doble cosa de esta vamos a empezar ese cambio de armas vale pero tala eso alma de cántaro vale vale vamos a tener vamos a tener las tres vamos a tener las tres vamos a tener las tres reliquias por poco por poco por poco por poco pero los vamos a pillar vamos a pillar las tres reliquias esto no se va a quedar así esto no se va a quedar así esto no se va a quedar así A ver, ¿lo puedes pillar o no? ¿Lo puedes pillar o no, amigo? Venga, perfecto Segunda reliquia Más por aquí Venga, 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 venga Ahora pasa al otro lado de los castillos, perfecto, nos falta mucha comida Mucha comida, aquí tenemos a un monje en comida, perfecto Aquí estamos un poco arriesgando Vamos a poner algo de protección, vamos a construir algunas casas Los de oro prácticamente me sobran, vamos a ponerlos en... Sí, sí, vamos a ponerlos en madera Venga Todas las tropas militares vamos para allá Tenemos que ir pensando en quitar el lugar sagrado Sí Vamos a tomar... Venga, vamos a meter mercado Y vamos a meter... Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Me la han mangado, tío No queda ninguna, ¿no? Me han mangado las rediquias Está lento ahí Está bastante lento, no pasa nada No pasa nada Vamos a comprar un poquito de comida Vamos a seguir metiendo tropas ahí Madera Pues me apena mucho, tío Me apena mucho Vamos a meter a este monje aquí Y vamos a pelear Vamos a pelear, vamos a pelear Que no quede ahí la cosa Venga, más pelear Mangoneles Buena opción Muy buena opción Muy buena opción Vamos a meter mangoneles Vamos a retirar No sé si estamos perdiendo Si estamos ganando Pero en cuanto metamos un mangonel ahí La cosa va a ir mucho mejor Eso está claro Vamos a seguir metiendo hombres de armas Madera Venga, un par de casas Un par de casas Más madera Más madera ¿Dónde hay más madera, tío? Venga, venga, venga Venga, 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 venga Vamos a tomar lugar sagrado Esto es un caos de economía Lo que tengo, ¿eh? Es un caos Venga Piedra ¿Por qué no? Tomar piedra Tomar piedra es la solución A todos nuestros problemas Y meter un castillo ahí adelante Venga 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 Venga, venga, venga Venga, venga, venga Más 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 Y te digo una cosa Ballesteros también me vamos a meter, ¿eh? Ballesteros también me vamos a meter Bueno, no hace falta Ballesteros Lo cancelo A ver, con hacer la investigación de los hombres de armas estos superiores Ya los tenemos Ya los tenemos Vamos a ver si no se buguean Que esa es otra Vamos a ver si los mangones no se buguean Que tiene pinta de que se van a buguear No sé por qué Tengo la ligera impresión De que se pueden buguear No sé por qué Compra comida A ver, venga No sé por qué tengo esa ligera impresión Lo que necesitamos es un castillaco aquí ya del 15 Ostras, pero tío Que os mandé construir esto Que os mandé construir eso Venga, 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 venga Se nos acaba la comida, ¿eh? Vamos a mandar esto por los ciervos Vamos a mandar por los ciervos Vamos a quemar esta pared Para que estemos conectados Vamos a meter un aldeano Que nos meta una torre aquí Para tener visión Bueno, varios aldeanos Estos aldeanos van a trabajar con nosotros Vamos a seguir quemando cosas Vamos a meter protección de flecha Daño cuerpo a cuerpo Seguimos creando aldeanos sin problemas Vale, perfecto Perfecto Venga, vamos a ver Los aldeanos, ¿los aldeanos están qué? Están quemando No me digas No, no, no Son los hombres de armas Son los hombres de armas Venga, 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 venga Venga, 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 venga Y vamos a comprar 100 de piedra Para meter un hermoso castillo aquí Y no nos lo va a meter en la cara Nada, nada, nada Casi así Casi así Pero antes vamos a garantizarnos Venga, 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 venga Baiceros Venga, venga, venga Más, más, más Venga, perfecto Perfecto Vamos a seguir metiendo más gente ahí Venga Casas Construime un millón de casas Construime un millón de casas Construime un millón de casas Venga, eso se lo podemos tirar fácil Vamos a meter todo lo que se pueda meter Lo cancelan Perfecto Vamos a seguir haciendo una muralla Vamos a seguir haciendo una muralla Spring Garden Nos van a venir bien Seguro que viene con Seguro que viene ahora con más asedio Y toda la historia Compra comida Vamos bien de comida Vamos bien El problema es que nos Mira, vamos a mandar Pero por qué Por qué os metéis ahí Son mongolitos o qué Vamos a intentar reidear Vamos a mandar algunos Algunos por allí Vamos a intentar mantener la posición Vamos a seguir mejorando El daño de flechas No me gusta crear solo hombre de armas No me gusta crear solo hombre de armas Vamos a ver Eh, que aquí todavía están las reliquias No Pero por qué no me las señala Se la han llevado, ¿no? Me imagino que se la han llevado Vamos a meter presión Vamos a meter presión No quiero que me encierren Nunca es de buen plato que nos encierren Venga, vamos a ver cómo va esto Cómo avanzar Eh, más hombres de armas Si pudiéramos pasar de daño No estaría mal Quedan seis minutos Vale, algún plan había por aquí Ya lo hemos visto Ya lo hemos visto el plan Venga, 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 venga Que no lloren 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 No, 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 no Va, 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 va Que hace esa gente ahí Va, aldeanos Vale, no tiene muchos No tiene muchos por suerte Vamos a seguir sacando Ojo que dentro de nada Nos podemos permitir un pase Un pase de edad, eh Ojo que dentro de nada Nos podemos permitir un pase de edad Eso se está quemando Eso se está quemando Eso todo muy bien Espingardas por aquí Vamos a meter más espingardas Vender recursos Bueno, ahora venderemos Segundo castillo que vamos a tomar Perfecto Eh... Pues nos hace falta Un millón de granjas Un millón de granjas Vale Venga, vamos a reunificar Vamos a reunificar todo Por la derecha Por aquí me puede entrar Pues no me va a entrar por aquí No me va a entrar por aquí No me va a entrar por aquí Creo que dejo un hueco, eh Bueno, no lo sé Mira, todo el rato Seguimos creando aldeanos, eh Todo el rato Seguimos creando aldeanos Que no se diga Aquí vamos a poner Un par de torres defensivas Que nos dé tiempo de llegar Si viniese Y vamos a tomar Le vamos a tomar recursos Ahí, en su cara Fíjate que estamos Con solo dos reliquias, eh No estamos con tres reliquias Como hubiese sido lo ideal Pero bueno Estamos tomando un montón de recursos No nos... Mira, 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 mira Podemos pedir... Es que... Quedan cuatro minutos, eh Poca broma, eh Quedan cuatro minutos Necesito más madera Vamos a comprar más madera I'm so bad Me dice el tío Yo creo que sí, ¿no? Con catapultas no va a hacer mucho Con catapultas no va a hacer mucho Tiene un millón de catapultas Nosotros tenemos espingardas para algo, ¿verdad? Tenemos espingardas para algo Vamos a seguir sacando espingardas Vamos a seguir sacando espingardas Podemos pasar de edad Vamos a intentar pasar de edad Vamos a intentar pasar de edad Ahí se acabó Y esto es GG Estoy GG Estoy intentado a mandar simplemente esto Para ya dar... Para darle... El pésame definitivo Que esto vaya curando Deli no es malo, eh O sea, Deli... Estamos jugando contra Deli Y Deli no es malo Podemos pasar de edad, por cierto Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo No, merci, no, merci Venga, venga, venga Vamos a comprar un... ¿Tuvimos de edad? Sí, vamos a subir con su avia Sí, las pingardas Vamos a las ping... ¡Aaah! Que no me esperaba que me entrase Vale, 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 vale No es buena idea subir No, creo que no Creo que lo mejor había sido aguantar dos minutos que quedan Pero bueno Ya que estamos Venga, 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 venga Venga Onagros 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 Que nos puede hacer un daño Y el otro Onagros Adiós a sus Onagros Vamos a sacar más tropas Vamos a sacar más tropas Lo defendemos bien Le metemos cañón Reparamos Peleamos El tribuchet El tribuchet es lo que menos me importa ahora mismo Venga, nos lanzamos Y ya está Y se acabó Y tira el GG Un minuto antes Bien Bien, 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 bien Hemos ganado Tampoco he jugado del todo bien No me siento demasiado cómodo todavía Nos lo hemos jugado aquí Aquí con todo esto sin protección Ha sido un error Ha sido un error subir, eh Ha sido un error subir Número de aldeanos Muy igualado Poder militar Bastante igualado Eh Tiró el GG un minuto antes Porque le destrocé todo Le destrocé todo lo que tenía Le destrocé todo lo que tenía Eh Vamos a ver En economía Yo creo que sí que he ido mejor ¡Niii! ¿Sí que he ido mejor o no? He cogido 4.000 más de oro Pero él ha cogido 4.000 más de madera, eh Y 2.000 ¡Buf! ¡Buf! Exacto El Palacio de Suabia Nos habría venido bien Antes O después Pero justo en ese momento En el que nos teníamos que defender Que quedaban dos minutos Creo que Creo que no ha sido la mejor decisión ¡Buf!